Y este martes el Chicharito se volvió viral por estas imágenes. La información es que le negó un autógrafo a un niño que había burlado en la seguridad del estadio en Dallas. Después Chicharito se tomó unas selfies con los aficionados y dicen en Estados Unidos siguió el protocolo del Toyota Stadium. Además Javier Hernández se negó a firmar una bandera de México. Dicen que la ley protege al escudo, a la bandera y al himno nacional mexicano en el artículo 56, que es una infracción escribir en la bandera nacional mexicana. Pero se ha hablado mucho de Hernández Balcázar este martes por estas imágenes.